¡Aplausos! 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 Ok, alkin. Ok, falinderet se që gati është për njësur takimi taniën të dy formacionet e pare në parket, pra të uta gati për njësur për të sfit me Beroe. është gati për të edhur gjemi parë të uta që e njësë me një formacion të zakonshë tanië. Kërënish me Brown, i Sina Goli, Gorea, Ljasku dhe Wilson, ndërko që ka munges e sot beroen në formacionin e sajtë park, por shito që sot ndryshme nga ndeshja në durës e njësë me formacion të park, edhe me prenkem që ka topin tanië, organizatorin ndo është ta mëj mirë i kësa ligë, por pa të jetër edhe me Gjenin që është në qëndër dhe që ka tani topinë zotrim. Shohem topi ti dhe gjuajtja ti dhe gjukari. Aplausos! Aplausos! Sсьom mëgostom, më Gj saludu! Aplausos! Tanië kë në見ë Wilson? Aplausos! Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Jenex Keprenkamp ¡Suscríbete! 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 ¡Ga no se ve en la parte! En el momento en el momento, el entrenador, el entrenador, el Minchev, me gustaría que se despegue a la diferencia. Empezamos a la presión para que se despegue. A la hora de dar la vuelta, es un evento emocional. Un evento muy alto, pero un evento muy alto, un evento muy alto. Le Dauda, 3-2, se ve la pierna de la pierna. Ya se ve ponen un parco pas de la pierna. No es idealizar, pero sin pasar. No es posible que se vea la pierna y la pierna. Ya te perdí mi lascut. No ha llegado a la sieno, Conor, Conor, Conor Conor, Conor 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 Cño Cu 41 Kus Car Hay un trabajo personal. En cuanto a la gente que nos sentimos, nos sentimos que nos sentimos que nos sentimos a hacer el trabajo. En la final del Departimiento, para que nos sentimos un saludo. Se sentimos en el saludo, nos sentimos en el saludo. En el saludo, nos sentimos en el saludo. Este es el saludo. El saludo, pero no nos sentimos muy tarde. No, 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 no. No, 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 no por el caso es Wilson Еще casi bien enени el 1 del contributor es el problema de ti porque no puedo crecer todavía sea que le creo es un 2 a la derivación personal y luego Wilson ya de Gjojtia Brown por que a sac sac Brown y luego a la cara a la cara de Georgiev un avantage de la lucha, 8-7 Wilson se la golde y luego a la cara 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 solen Gorria solen Gorria njertek Wilson yco Mel Perciba x3 sac, sac, sac 2-3 pixat de otra de Jaqu Ymir tan keluar 6 minuta solen Frank Kemm se te kam rearpektojmi evi genit Kevin Brown el equipo se ha pegado las organizaciones aquí has echado a los 2 de los 2 y ya están con los 3 pero la zona y ya está Es solo el topo, pero no ha fald, para que el Vakinov. El gol es cierto porque el gol es el primer gol, o el fald, no debería tomar. Porque es el gol de la escuadra. y ir a la finalidad de los partidos y luego que la finalidad se presenta por un encuentro ya tenemos que ser el partido en el partido se tendrían el partido ya está en la carrera ya está en la carrera ¡Suscríbete! 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 con Wielsen y ha hecho una fiesta Sí, es algo que en el escenario es muy fuerte porque es muy fuerte pero es muy fuerte y sin duda y se va a ir a la cabina Vamos a ir a Frankham Realizando Coggins Absoluta que querían que se quiera por un tiempo. Así que también se ha querido el apoyo. El apoyo es el apoyo del primer lugar. El apoyo es Bilal. Bilal, porque el Senacol es un poco raro. Y no pienso que no se puede hacer nada. Para terminar con Senacol. Pero es necesario que se dé el topo en el lugar. ¿Qué es lo que ha dicho de Wilson? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Des zou порo dentro de Barria 私 единamente chaudió... Giju et Jose e Brown Shove en Brown against the corrida Beau s'carlo en tercer Rud sensor sedan Bj Strange Pero darkreflex En perfectroffen hiconquмен See Danny,ks Freshman He liked it rفro era porque los resultados son muy bien, los resultados son muy bien. Teotra también tiene mucho tiempo para hacer. Teotra en avantage, con 20 segundos, en un periodo que ha sido muy bien. Entonces, un periodo que nos hacía mucho. Nos hacía mucho tiempo para Teotra, porque Bero ha hecho 2-3 cambios, así que es un periodo que nos hacía. Ahora hay queẩnse. lo que estábamos se centrando. Wilson. Lo que estábamos haciendo en la perspectiva, En el punto de la situación entrecente, lo que estábamos haciendo? Lo que estábamos haciendo en la rutina, Levis ha costumbo con más de 20 segundos, ha后alizado una detección. 4 segundos de la situación? Lo que estábamos hacer. Lo que estábamos haciendo en la carrera, Es muy alto en Senagov. Senagov se postojo en el posto. Brown va a lluar en un momento. Finalmente, el paso en Senagov. No hay nada. 10 segundos. 10 minutos. El equipo funciona mejor. Porque funcionan bien. Se ha realizado dos trebas. El equipo está muy bien. El equipo está por Brown. El equipo está tan bueno. En el equipo está muy bien. El equipo está bien. 역os con un vaso alto. Con la terceros, las cosas tienen la pierna, debe tener sentido y en el bako. El equipo está haciendo el cambio de los Santos y los Estados Unidos. Me enfadita, la terceros tiene la pierna. Es muy alto en su campo. Es muy alto. El partido está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es el problema con 4 pies. No se ha perdido antes, porque esta tendencia de 3 pies que continúa. La tendencia es bien, porque es muy bien. Pero el problema es que hay que perder más bien. Por ejemplo, la salida de la sustancia. Una salida, porque la salida de la salida y la salida de la salida de la salida. No me aseguro de que el pido puede dar la salida de la salida de la salida. Me� shearien que a Bilal se debería finalizar en un plan, en el centro de la salida de la salida de la salida de la salida. El Espíritu de la Comunicación ¡Suscríbete! ¡No, es un saludo! ¡Apuesa y meses! ¡Te te pongan. ¡No te lo desvejamos con la litaria! ¡Colhe, Dani! ¡Lasko! ¡Te veshtiers mucho en paso! ¡Prank en camp! ¡Y en el final! ¡Drame en toque! ¡Prame en toque! ¡No haces mucho en vizio! ¡Nos vemos en las cosas! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! 2 veces No lo hizo, no le dijeron, no le dijeron. No le dijeron la que el Ducy se fue que fuera a la primera pieza. Es lo que no le dijeron, pero no le dijeron. Quien fue que se llevó y nos ayudó. Quien fue el segundo gol, lloréon. Quien fue el segundo gol, en el segundo gol. Y se fue el segundo gol. En la playa se ha llegado a la pasión, se ha llegado a la luz El último es el año es el segundo, el equipo de la jugada tiene diferentes tipos de jugada y físico y el a la jugada y el jugador de 4 centímetros y el jugador de 5 centímetros El jugador de David Ixsen en lailda, el jugador de Wilson en el jugador de Wilson y el jugador de Wilson el partido se mantiene la vuelta y la vuelta con la jugación no se le diera la jugada la jugada y la jugada la jugada la jugada se la jugada la jugada y la jugada la jugada Pero el equipo de la ciudad es muy importante. Pero también el equipo de la ciudad de Franca que el equipo de Franca es el equipo de la ciudad y ha sido un buen equipo. La verdad es que ha hecho un golpe de Bilal que le dio el bravo y le dio el rato. El bravo. El bravo. Una zona de la ciudad. El bravo. El bravo. Sí La agencia En la parte de la pared Esa es la gira Esa es el año Esa es la gira Esa es la gira Esa es la gira Pero las gira ¿Se ha hablado por tres? Se ha hablado de la gira No se han hablado de la gira El impulso de la Bush, el descanso que la gente no tiene nada. Después de las personas que aparecen en la calle, y las que van a la gente a platicar. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Y ya, está! ¡Qué es lo que le da Raja, Braco! Departimiento está bien. Está bien, está bien. No le dio, no le dio la llanta. Él le dio a la llanta de la campanita. Él le dio a la llanta de la llanta de la campanita. Él le dio a la llanta de la campanita. Él se le dio a la llanta. en ese momento. Pero el golfer de Belián es F4 y no puede pasar de este partido. F3 por Gbennings, esto es positivo porque debería hacer eso para los hombres, pero esto no es positivo mucho por el senago. Es la palabra más fuerte porque el compil es muy feliz, pero el fujillo es F4. En el pasado tan rápido. Es muy rápido y en el golferras. Porque si no tienes que hacerlo sin el senago. el aprendizaje que atacaba con Aguilar entonces tiene y la gente está en un lugar una persona que está en el gol tiene una fuerza tiene una fuerza tiene una fuerza y siempre está en el lugar que no tiene que ser y su cuerpo no tiene que ser en el caso te refuelo ya está en el tiempo que se ha perdido por tres y no se puede ser chiste ahora llegue a Shestani Rolgó a ser y le daño Amadi y levantó con Frank Kahn y la iglesia en la iglesia Lira y se nos pone Lira Nacho En la iglesia Frank Kahn que no se está No se está y le das Faké 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 Están Faké 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 ¡Suscríbete! Ja, jef tplanj! Mu Ya he de B floy! No DONT AB da Didi njcr全部 dodis efo probleme Allez. Por loinst,ximo dukeis vende indo nj bin doze ės kur më zon Esh në zon Romeroj juddo Gas Isto me ne ka shen stanith Tu na kwenye sharj njdon ko блok 2 soukos Ja, Mati No llame… ¡No llame incis! No llame la libre de ver abajo. Este nos докумó… Al final ven el tabellón… Within el el tiro, con Wilson… Continúajo con Blutha… 10 segundos! Prue arises lerrillo de Field… 1 de tes 32… a época de la coglomeración con el tabellón… En 15 segundos La Brown La Bresha Stani La Bresha 3 segundos La Bresha 4 segundos No se haces en el gol No se haces en el gol La Bresha 3 La Bresha La Bresha La Bresha ¡Gracias! ¡Cuál es la validez! ¡L boom poquen herrón fuera caliente al final, varejo en Thompson. Finalmente. No, 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 no. La primera parte es la 4a y la primera parte es la 4a y la primera parte es la 4a por lo que hay una información muy rápida porque hay una violencia que es la 4a y las otras partes están todos los siguientes creo que es muy positivo la primera parte es la segunda parte de la segunda parte se ha convertido y luego la segunda parte y ya de pasijt, y ya de Tobias que se ha quedado en un minuto, y ya de 2 veces, gabin en pasijt, y ya de un braun, y ya de Viratievich, y ya de Laskus, y ya de ton que pasijt, y ya de contact Viratievich, Hapas ¡Gracias! Hay otra. Ahora son problemas. Hemosастиñado desde la gira. means 3 placedos. Ahora es mirimos. what is it called there? it will be Joseph and Will. si es un caso si es un caso con los pasos si no soy lejos nosotemos este es el caso y a la zona de 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 la zona. Así que en un equipo de la zona, el equipo de las dosas de la zona, que no se puede hacer eso. Los checos tienen que quedar mejor, a que ellos tienen los cambios de Corea. El equipo de los golpes y la fuerza. ¡Suscríbete! 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 Entonces les haces es largo de la banca. El segundo tercero, Llangue. El segundo tercero. Vlotyjevic, Brown. El tercero. Me dice que le está la pasadera de blending. Es decir, estos frutos tienen negaciones. Los Górea, los Vlotyjevic, también los pasados. El primero es el segundo tercero. El tercero. El tercero no está en la parte. Y si no hay que decirlo en el camino, si la que nos haces mucho el voto. Para que no hay que decirlo. El de Wilton, el de Blanco y el de Brown. El de Juega por 3. El de Barres, tiene una pierna. Tiene la 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 pierna. ¡Suscríbete! 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 H�en Tag ng channel Uloj Gopan Lhriega Sob Universitaria La salida de la gente no le dio en Ciena Gol, y no fue muy bien. El presidente de la Argentina, lo que ha pasado en el centro. Seguimos en el centro de la ciudad, el centro de la zona de Ciena Gol, en la zona del centro de la ciudad. Seguimos en el centro de la ciudad. El centrum de la ciudad de Ciena Gol, en el centro de la ciudad de Ciena Gol, ¡Adiós! y se ha hecho el balcón y el balcón y se ha hecho el balcón si parece el balcón y se ha hecho el balcón que me dijo que estaba en la parte un gran 4 y se ha hecho el balcón y lo que me crees en el balcón y con la mano y todo el balcón Y ahora, en el tabel, vemos que todos los que están están en el primer lugar. El Frizo de Senado, se ha caído en tres puntos. Con diferencia entre los 5 puntos de la parte 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 de la parte. Y ahora, ¿qué pasa con el primer lugar? No, 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 no. El Frizo de Senado, se ha caído en el segundo lugar. Se ha caído en el segundo lugar. El Frizo de Senado, se ha caído en el segundo lugar. ¡Suscríbete! El proyecto de caja, al final del equipo es otra vez. Tu pensas que sin lugar superior del equipo, debemos seguir con el equipo. ¡Date de volante! ¡Salud! ¡Pues, veamos un poco de detalle! ¡Pues, veamos un poco! El vehículo que el equipo está en el interior, el equipo estaba en el centro de la ciudad. A mímpar yo he tenido problemas en el área. El equipo tiene que ir a más al menos de un metro. El área no es otra. El equipo tiene que ir a un escenario que no hay. El equipo está en el centro de la ciudad y van a subir. El equipo está la realidad con el interior. Es algo muy bueno que las escuelas se posicen. ¡Gracias! 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 ¡Con18! ¡Park! ¡Franck! ¡Caño! ¡Suscríbete a su Consejo de la Representative! el primer gol en la primera vez la segunda vuelta el segundo gol el segundo el segundo el segundo y el segundo el segundo el segundo un segundo ¡Oh! ¡Judia Keki! ¡Gio, Guys! ¡Zojojder! Atene, una vez acareh.... ¡Bruca, para empezar! ¡Ele! Quiero que a la granja, Quiero que llenara a 4,5. Quiero que hayan 3,5 y a 1 ¡Se a la granja, y 5 no me voy a pasar! Quiero que a la granja, ¿a la granja, ¿Dalgan? ¡En la granja, aidera a ser! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 To the squadron el 4-10 En laiga de 6, el número de 2, la cadena de 40, la cadena de Balcand wystó a los 2 E más de Balcandinos para los 2 unidos como el número de 3 ¡No me ha dicho que hay 2 y eso que me ha dicho El número de 3, el número de 4 se puede en 18 ¡En la piscina de Balsandina! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Detengo que usar el debate y el partido de la seiner ¡Da quién aprovechen elilitero! ¡Bienvenido! Un gran rojo ¡Vamos! 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 ¿No? Si se viera, nada. Se viera a estar en la carretera, si se viera a la carretera. En realidad, la problema que se viera, se a la carretera menos de la carretera no se viera vertical pero se viera horizontalmente que se viera a la carretera. Por qué no se viera? No se viera a la carretera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suena Suena ¡Ah, qué es lo que ha hecho! ¡Suscríbete! ¡Qué emociones aquí! ¡Gympete y Boroda! ¡Suscríbete a diferencia en cuatro minutos de la final! ¡Suscríbete a la zona de la ciudad! ¡Suscríbete a la compañía de Jacobins por tres! ¡No es así! En realidad, la experiencia de las que... ¡Se ha venido! ¡Se ha venido a la vida! ¡Se ha venido a la vida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al unajuste! 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 ¡Y se que yo no e a una Ohadía! ¡Carallamos unajuste! ¡Sería todo el cajeles! ¡Vamos, cabrera y tenemos un equipo! ¡Suscríbete al país! ¡Suscríbete! La última sesión... se trata de 5 segundos... y el hundador está en una hora y el hundador está en la última otra La primera en la otra tiene los hundadores y es como un buen jugador así que aquí está por Metmaidon y está listo y está listo Buena Franca y está listo y está listo y está listo Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.